Como es tradición el consumo de carnes blancas en la semana mayor, las personas andan en busca del mejor precio en los diferentes tipos de pescados que ofrece el mercado alimenticio. El barrio de Rayado es el principal que se solicita a la gente. Aquí tengo el Cajaro, que también le gusta a la gente, pero ya más le gusta es el Rayado. Tengo el Doradito, y en este lado tengo Cachama, la Cachama, tengo por aquí Tusa, y tengo Palometa. Nosotros lo tenemos en 7 doyes, 175 bolívares. Y está más caro que la carne. Más caro que la carne. Pero se vende, ¿qué se vende más? ¿El pescado fresco o el pescado salado? Mira, se vende más el salado ahorita en estos momentos, porque el pescado salado es una sola vez al año, que se lo come la gente que está acostumbrada a comerse su kilito de pescado en Semana Santa. Y de ahí para adelante, lo que es el viernes, sábado y domingo, se vende bastante es el fresco. Los tipos de pescado varían entre los de río y los frutos del mar, que en su extensa variedad de estos últimos, se les considera lo permitido para el consumo en la Semana Mayor. Me gusta el pescado fresco, salado poco me gusta. Más sabroso y más, se les sienten más gusto y más sabroso el de río. El de agua dulce es más sabroso todavía. Señor, ¿cómo están las ventas? Las ventas están un poco escasas, la situación del país está ruda. Y hay que entender que hoy en día cuesta para que un padre de familia o una madre de familia lleve una alimentación básica a su hogar. Pero sí, pescado es una mercancía que todos los días se vende, poca pero se vende. Se espera que entre miércoles, jueves y viernes, pues las ventas emparecen. Son variadas las opciones para el consumo de carnes blancas y poder cumplir con las normas religiosas o por simple tradición. Lo cierto es que las personas siempre buscan alguna alternativa para poder complacer un sencillo antojo de consumir carnes blancas, lo que podría ser algo tan básico y se ha convertido en una difícil tarea. Mayuri Betancur, TRP Noticias. Mayuri Betancur, TRP Noticias. ¡Gracias!